Señor, gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad, papá que me has de estar aquí, gracias Señor por las personas que se están conectando, bendícelas desde ya, papá, que todo esto, papito, pueda cambiar, Señor, su manera de pensar, así como has cambiado también la mía, Señor, que siempre seas tú a través de mí, que siempre seas tú a través de mí, Señor, que no sea lo que yo quiera decir, papito, gracias por este tiempo, papá, amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar de lleno, como puedes ver en el título, ¿verdad?, es, debo sentir algo cada vez que oro, pero antes de entrar a esto concretamente, vamos a ver qué es orar en sí, ¿verdad?, qué es orar y qué es la oración, y bueno, orar viene del latín orare, bueno, la verdad no sé bien cómo se pronuncia, porque es latín, entonces no sé, pero el punto es de que viene del latín orare, que significa hablar, pedir o rogar, te lo voy a repetir, significa hablar, pedir o rogar, entonces la oración en sí, ya en el cristianismo, te puedo decir, en todo esto del cristianismo, es la comunicación del ser humano con Dios y viceversa, pudiendo ser hablada o mental, es decir, nosotros nos podemos comunicar con Dios, así como lo estoy haciendo yo ahorita, ¿verdad?, que se me escuche, o también lo puedo hacer en mi mente, entonces esa es la oración como tal, y la oración nos cubre una diversidad de formas de dirigirnos a Dios y escuchar su voz e interceder y de esperar en el Señor, de contemplar y peticionar a nuestro Padre Celestial, es decir, hay muchas maneras en que nosotros podemos desarrollar la oración como tal, ¿verdad?, pero ¿por qué quiero hablarte de esto esta noche?, hace mucho tiempo yo pasé por un momento que te puedo decir que como que tenía una crisis de fe, ¿por qué?, porque yo estaba rodeado de personas en las cuales, cuando yo platicaba con estas personas me decían, no mira yo cada vez que oro, yo siento la presencia de Dios y que cae un fuego y que esto y que lo otro y que aquí que allá, y cuando iba a los servicios, cuando iba realmente con el corazón dispuesto, con las ganas de ir, y yo veía a mi alrededor, ¿verdad?, las personas, que esas personas lloraban, ¿verdad?, lloraban, que creo que es la manifestación, te podría decir, más común entre el cristianismo, y estas personas lloraban y gritaban y todo, y yo así como que, ¿y yo por qué no puedo sentir eso?, ¿verdad?, ¿yo por qué?, ¿y por qué en sí Dios no se manifiesta en mi vida así?, por mucho tiempo yo me sentía mal, porque, o sea, yo trataba de orar y pues simplemente no se daba nada, oraba, es decir, platicaba con el Señor y todo, y no pasaba nada, o sea, viví frustrado por muchos años, porque había momentos donde sí, te puedo decir que yo sentía algo, que la presencia en sí de Dios como tal, o a veces sentía una paz de cierta manera, pero de ahí nada, o sea, de ahí no pasaba de eso, y yo me sentía mal conmigo mismo, ¿verdad?, y yo decía, bueno, ¿yo qué estoy haciendo mal?, ¿por qué el Señor no se manifiesta en mi vida?, ¿por qué el Señor no se manifiesta de esa manera?, pero entonces, pasó mucho tiempo así, pasó mucho tiempo, y bueno, ya hace como un año, te podría decir, comencé a entender varias cosas, y tal vez esto que te quiero compartir esta noche, tal vez no va tanto dirigido a las personas cristianas como tal, sino que a las personas que están conociendo a Dios, que apenas se están metiendo en el cristianismo, y están pasando por esta etapa donde yo pasé, y como te mencionaba, con las personas que yo he hablado, que son cristianas, siempre han tenido alguna experiencia o manifestación, entonces, entre las cosas que me han dicho estas personas es, de que cuando oran, sienten una paz, sienten una tranquilidad, sienten sentirse amado, valga la redundancia, sienten un consuelo, como una sensación de fuego alrededor, y eso siempre me han dicho estas personas, entonces, yo, pensando en esto, ahora dije, bueno, y ahora, pues, ¿quién es el que produce esto? ¿Quién produce todas estas sensaciones que nosotros sentimos? Y esto nos conduce al Espíritu Santo, entonces, en Juan, en Juan capítulo 14, versículo 26, en la nueva traducción, o en la nueva versión internacional, más bien, nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les hará recordar todo lo que les he dicho, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, Él dejó dicho esto, que en su lugar iba a estar el Espíritu Santo, y en el versículo 16, de ese mismo capítulo, dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros, desde que Jesús ascendió al cielo, Él ha estado con nosotros, entonces, el Espíritu Santo, es el que produce, este tipo de sensaciones, se puede decir, o efectos, en nuestra vida, y en Jesús, en la vida de Jesús, como un ejemplo, también el orar a Jesús, le produjo algo, y esto lo encontramos en Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 44, de la misma versión, y dice, Jesús salió de la ciudad, y como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron, cuando llegaron al lugar, les dijo, oren, para que no caigan en tentación, entonces, se separó de ellos, y a una buena distancia, se arrodilló, y empezó a orar, aquí vemos de que Jesús, está haciendo el acto, entonces, nos dice, más bien Jesús, dijo estas palabras, Padre, si quieres, no me hagas beber, este trago amargo, pero no se cumpla, mi voluntad, sino la tuya, aquí Jesús, le está haciendo, una, una petición al Padre, él le está orando al Padre, se está comunicando con el Padre, y que es lo que produjo, esta oración, dice, entonces se le apareció, un ángel del cielo, para fortalecerlo, cuando Jesús, oró en este momento, que era antes de, de que lo entregaran en sí, para crucificarlo, dice que vino un ángel, para fortalecerlo, en este caso, cuando Jesús oró, es una, se puede decir que es la excepción, que no fue el Espíritu Santo, como ahora nosotros, lo conocemos, o se manifiesta en nosotros, pues porque ahí, nos dice claramente, que fue un ángel, entonces dice que, bajó este ángel, para fortalecerlo, la oración, aquí, produjo algo, que fue notable, prácticamente, bueno, todo lo que se hace en la oración, es notable, pero aquí, instantáneamente, entonces, esto, nos lleva a ver, lo siguiente, ¿qué es lo que produce, el Espíritu Santo? En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, podemos encontrar, lo que son, los frutos del Espíritu Santo, y nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, y dominio propio, no hay ley, que condene, que condene, estas cosas, aquí, nos está, enseñando, de que el Espíritu Santo, produce todo esto, o sea, eso produce, él, eso tiene, él, por eso, el Espíritu, en nosotros, puede producir, todas, estas cosas, para que nosotros, también, podamos compartir, con las demás personas, pero entonces, aquí voy, aquí voy, con esto, para que, porque te estoy explicando, estas cosas, para darte a entender, de que, cuando nosotros oramos, si se va a manifestar, algo en nuestra vida, pero no va a ser, emocional, no siempre, que tú vas a orar, él, va a bajar, el Espíritu Santo, o se va a manifestar, el Espíritu Santo, como en forma de, de fuego, verdad, y vas a llorar, o vas a gritar, o vas a, no sé, algunas cosas así, y como, porque te comento esto, porque como te digo, esto me pasó a mí, porque yo decía, yo no reacciono, como las demás personas, quiere decir, que a mí Dios, no me está escuchando, o no me está oyendo, o no me quiere, porque él no se manifiesta, así, en mí, pero no siempre, que tú ores, vas a sentir, algo, como de este, de esta manera, que te estoy describiendo, y en la Biblia, en la Biblia, realmente, no vas a encontrar, en ningún pasaje, algo que nos diga, y cada vez que oraban, los apóstoles, un ejemplo, ellos, sentían, o el Espíritu Santo, se manifestaba, de tal manera, si, cuando los apóstoles, oraban, por otras personas, que estaban, conociendo a Jesús, o querían aceptar, el, el cristianismo, como tal, el Espíritu Santo, se manifestaba, y ahí nos dice, de que, el Espíritu Santo, los llenaba, e incluso, nos habla, de que hablaban, en otras lenguas, cuando Pedro, oró, no recuerdo, exactamente, en qué lugar, por unas personas, que no eran judías, sucedió esto, entonces, siempre, si va a haber algo, que el Espíritu Santo, haga dentro de ti, pero entonces, no va a ser algo, que, como te puedo decir, una experiencia, sobrenatural, por así decirlo, como lo llaman, muchas personas, ahora, no siempre va a ser así, y como te digo, a lo largo de la Biblia, no vas a encontrar, esto, no lo vas a encontrar, yo considero, de que, hay muchas cosas, que nosotros, como cristianos, creemos, porque, culturalmente, se nos inculca, y ya, culturalmente, uno cree, que, ah, si, si oro, y no me pasa nada, es porque, pues Dios no me ama, o cosas así, pero no es así, en una de las, de las tantas oraciones, que hizo Pablo, encontramos, en Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 10, y dice, por eso, desde el día, en que lo supimos, no hemos dejado, de orar, por ustedes, pedimos, que Dios les haga, conocer plenamente, su voluntad, con toda sabiduría, y comprensión espiritual, para que vivan, de manera digna, de digna, del Señor, agradándole, en todo, esto implica, dar fruto, en toda buena obra, crecer, en el conocimiento, de Dios, cuál era, la petición, en sí, de Pablo, al hacer esto, de que nosotros, o las personas, en sí, a quienes les escribía, esta carta, ellos, conocieran, la voluntad, de Dios, y aparte, adquirieran, sabiduría, mediante, la oración, en ningún momento, nosotros vemos, de que Pablo dice, que oren, para que puedan ustedes, tener algún, alguna experiencia, no sé, un éxtasis, físicamente, no, sino que, aquí, nos, 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 nos dice, de que es algo, en sí, moral, es algo de carácter, no es una manifestación, como tal, y si tú eres, de estas personas, porque, tampoco, hay que ir, a los extremos, que quiero decirte, con esto, ahorita, en el cristianismo, se están, viendo, un montón de cosas, realmente, muchas herejías, no sé, si has escuchado hablar, para los que son, cristianos, como tal, pero, hay iglesias, que incluso, están hablando, del espíritu, de la risa, si no, mal recuerdo, y que implica esto, que ellos dicen, que el espíritu santo, llega, y se manifiesta, en ellos, por medio, de la risa, y en los servicios, pues se comienzan, a reír, se comienzan, a reír, y contagian, otras personas, y comienzan, a reírse, y bueno, es un alboroto, totalmente, tampoco, es irse, a ese extremo, obviamente, el espíritu santo, nos produce alegría, pero no es, para que nosotros, lo manifestemos, así, y tampoco, nos vamos, al extremo, de llorar, como te digo, erróneamente, en lo personal, yo he creído, de que la persona, de que está llorando, es porque está recibiendo, algo del espíritu santo, cuando, en la mayoría, de los casos, no es así, porque lloramos nosotros, porque lloramos, por tristeza, realmente, muchas veces, nosotros lloramos, por tristeza, y te lo digo, a manera de, de, de darte el ejemplo, de testimonio, te podría decir, porque muchas de las veces, que yo he llorado, orando, es porque yo he hecho algo, que está en contra, de mis principios, como cristiano, y entonces, llego arrepentido, verdad, y señor, perdóname, por favor, perdóname, llorando, 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 y me vas a decir, Edgar, pero y entonces, porque yo siento que, que, o me siento bien, al momento de llorar, cuando estoy llorando, no te estoy diciendo, que no sea el Espíritu Santo, que te esté tocando, pero obviamente, el llorar, nos hace liberarnos, de muchas cargas, no precisamente, tienes que orar, para saber eso, pero entonces, tampoco hay que irse, a ese extremo, y eso es lo que yo, ahora entiendo, y como te digo, tal vez esto es más, para esas personas, que están apenas, creciendo en el cristianismo, no te preocupes, si, tú ves a las demás personas, que están llorando, o están gritando, y todo eso, y a ti no te pasa nada, debes tener la certeza, de que Dios, está contigo, de que el Espíritu Santo, está contigo, y así, como lo veíamos, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que dice, que el Espíritu Santo, nos va a acompañar siempre, y esto lo dijo Jesús, y te decía, la manera de orar, podemos hacerlo así, hablado, y de forma mental, en tus pensamientos, en lo que estás, creando con tu mente, te estás comunicando con Dios, entonces, no necesariamente, debes sentir algo, emocionalmente, cada vez, que ores, y mira, esto a mí, me ha ayudado bastante, porque yo he dicho, cuando comprendí esto, yo dije, yo estoy seguro, de que Dios, me está escuchando, yo estoy seguro, de que el Espíritu Santo, está conmigo, y desde ese momento, yo estaba como que, más tranquilo, o he estado más tranquilo, más bien, y oro, y tengo mi momento, de intimidad, verdad, pero este es mi momento, de intimidad, yo no te digo, que yo me pongo, a llorar, o a reír, y todo, sino que yo platico, con el Señor, y le digo, mira esto, me está pasando, o gracias por esto, o mira, cómo puedo solucionar esto, yo no sé, cómo es tu relación, con Dios, pero tiene que ser, una relación, realmente, íntima, donde puedas contar, de todo lo que te está sucediendo, y ese es mi caso, a veces caminando, a veces manejando, en cualquier momento, me pongo a platicar con él, y mira, cómo puedo solucionar esto, porque esto me está pasando, y quiero decirte, de que, el Espíritu Santo, va a provocar, todo esto en ti, en cuanto a carácter, en cuanto, a valores, valores morales, y, en primera de estas tesalonicenses, que es otra de las oraciones de Pablo, capítulo 3, versículos 10, y 13, nos dice lo siguiente, día y noche, les suplicamos, que nos permita verlos de nuevo, para suplir, lo que le falta, a su fe, que los fortalezca, interiormente, para que, cuando nuestro Señor Jesús, venga con todos sus santos, la santidad de ustedes, sea intachable, delante de nuestro Dios, y Padre, es decir, las oraciones de Pablo, eran para que, los cristianos, tuvieran carácter, tuvieran principios, buenos principios, y aquí, lo interesante, lo interesante, dice, es que día y noche, les suplicamos, y veíamos, que en la definición de orar, dice, hablar, pedir, o rogar, la súplica, lo podemos pasar, en una similitud, de rogar, entonces, eso es lo que, la oración, va a producir, en nosotros, eso es lo que, realmente, nosotros, debemos de sentir, ese cambio, yo antes, era muy enojado, por así decirlo, pero ahorita, yo siento que, ya soy más tranquilo, o yo antes, me gustaba mentir mucho, pero ahora, ya le estoy bajando, va poco a poco, o a mí antes, me gustaba hacer esto, pero ahorita, ya lo estoy haciendo menos, eso es lo que, nosotros, debemos experimentar, cada vez, que oramos, y la oración, es constante, la oración, es siempre, no con esto, yo quiero decirte, de que, como no sientes nada, entonces, no tienes que tomarte, ningún momento, para orar con Dios, no tienes que tomarte, un día en específico, del día, para estar en intimidad, con Él, no, sino que al contrario, todo lo contrario, tenemos que guardar, un momento, para Él, tenemos que guardar, un momento, en el día, para Él, y lo demás, seguir hablándole, seguir hablándole, donde sea, que nosotros estemos, y eso es lo que yo quiero, transmitirte, esta noche, eso es lo que yo quiero, decirte, esta noche, ¿debo sentir algo, cada vez que oro? Emocionalmente, no, ya te dije, nosotros podemos llorar, por cualquier cosa, por cualquier cosa, ¡Gracias!